HALLOWEEN Un punto de vista totalmente diferente No va a hablar de un punto de vista del espíritu Para que entendamos Qué sentido tiene esta festividad pagana Por supuesto Pero sin más preámbulos Vamos a presentarlo Aquí tenemos al padre Y lo enfocamos El padre Shemita Como ya ustedes lo conocen Muchos saludos a todos Muy buenas tardes Gracias AFTV Gracias Roquel por esta invitación Le hemos pedido al señor Que nos dé su santo espíritu Para poder transmitir Las verdaderas enseñanzas A los que ustedes necesitan saber Para que él sea más conocido Más amado Y más seguido Muy bien padre Gracias por aceptar la invitación Y por estar en medio de nosotros Y bueno como ustedes saben El padre Estábamos conversando tras bastidores De que es más conocido como El padre Shemita De hecho Él ha hecho a veces Alguna chanza Diciendo de que Cuando presentan el nombre Dice quien es ese padre Yo no lo conozco ¿Verdad Shemita? Sí, ese sí lo conozco Bueno padre Vamos a entrar en materia Sin más preámbulos Porque íbamos a hablar De Halloween Pero antes de entrar En Halloween Queríamos preguntarle Hemos escuchado De que usted Es un sacerdote Exorcista Exacto ¿Podrían explicarnos Qué es eso De un sacerdote Exorcista? Sí Para poder entenderlo Más fácilmente Hay que irse Al santo evangélico Nos cuentan los evangelistas Que cuando Jesús subió Al cielo Le dio el poder Sobre los demonios A los apóstoles Actualmente Los sucesores De los apóstoles Son los obispos Y ellos Algun sacerdote Que ellos quieran Porque el sacerdote No lo puede pedir No es que hace un estudio O se gradúa O tiene un don Que nació con él Para ser exorcista Nada de eso Nadie tiene ese don Es un poder Que dio Jesucristo A su iglesia A través de sus apóstoles Entonces A ese sacerdote Que el obispo delega Incluso por escrito No debe ser Puede ser de palabras Pero es preferible Que sea por escrito Y canónicamente Porque hay un canon El 1172 Del derecho canónico Que dice Que solamente Pueden exorcizar O usar ese poder De Cristo Los obispos Y los sacerdotes Que ellos Deleguen Por su propia Voluntad Y libertad Pastoral ¿Verdad? Porque eso Lo que el sacerdote Busca Es obedecer Colaborar Con la obra pastoral De cada obispo De su obispo Pues En Panamá Es muy lamentable Porque Digo lamentable Por la cantidad De casos Que tenemos Solamente Estamos dos Sacerdotes Delegados Amados Flores De la parroquia San Pío De Pietrelchina De Tocumen La siesta De Tocumen Delegado Por Monseñor José Domingo Ulloa Y mi persona Delegado Por Monseñor Rafael Valdivieso Porque esa Es mi diócesis La diócesis De Chitré Que abarca Políticamente O geográficamente Las provincias De Herrera Y Los Santos También Hay un delegado De Monseñor Audilio Aguilar En la diócesis De Santiago Pero en este momento No sabría decir Cuál es Cuál es el nombre Sé que hay Un sacerdote Delegado Allá también Así que seríamos Tres Para toda la república Anteriormente Por ejemplo Los delegados De Monseñor Magrat Los delegados De Monseñor José Díma Sedeño Eran Monseñor Alejandro Vázquez Pinto Y el que Próximamente Va a ser Siervo De Dios Si se puede Si Dios Lo permite Va a abrirse Su causa De beatificación De ese Santo sacerdote También fue Delegado Exorcista Guillermo Sosa Y Casa De ahí Pues Todo sacerdote Todo bautizado Toda persona De buena voluntad Si ve a una persona Atormentada De los demonios Puede Y hasta debe Orar A Dios A la Virgen A los santos Patronos Para que Auxilien a esa persona Para que la liberen Lo que no se puede Es exorcizar Por ejemplo Hay muchas personas Porque es una práctica No católica De decir Tomo la sangre De Cristo Y me cubro Con ella Aléjate de mí Porque nadie Puede hacer Uso De la sangre De Cristo Lo que si se puede Es pedirle Señor Cúbreme Con tu sangre Porque esa es Voluntad de él No soy yo El que cojo La sangre Y me la unto Me explico Eso es un acto Un poco así Arrogante Verdad O decir Bueno Como yo soy bautizado Entonces En nombre de Jesucristo Déjame en paz No es que no lo pueda hacer Pero El demonio Le hace ningún caso Porque no Nadie tiene ese poder Solo A quienes Los dios Jesucristo Que son Los apóstoles Padre Pero mire Esto Usted no está hablando Algo Que Al público Le puede sorprender No es eso De que los demonios Era una creencia Propia De la época De Jesús Y que realmente No existen Es como un cuento Como las brujas O los duendes Los demonios Realmente existen Definitivamente Si Acabamos de estar Fray Amado y yo En el encuentro Mundial De exorcistas De Roma Hace unos meses Atrás Y el Papa Nos habló También Y nos dijo Que definitivamente Nuestra tarea Es delicada Porque es Enfrentar Los espíritus Infernales El Papa Francisco Dice Y nos exhortó Para cumplir Esa Esa misión Que los obispos Nos han encomendado Y que la iglesia Como iglesia Quiere que sus hijos Sean atendidos Y que puedan ver El rostro misericordioso Y amoroso Del Señor En medio De esos tormentos Incluso A personas No No cristianas O no católicas Se les puede También Exorcizar Entre los casos Que escuchamos allá Citaron el evangelio Lógicamente El endemoniado De Gerasa No era Del pueblo De Dios Y fue Exorcizado Y liberado Por Jesús La hija De la Sirofenicia Que iba detrás Gritando Señor Ten compasión Que mi hija Tiene un demonio Tampoco Era del pueblo De Dios Jesús Le dice Un dicho Popular Que había Que es hasta Chocante No se debe Coger el pan De los hijos Para dárselo A los perros Porque eso era Lo que Lo que corría En ese tiempo Sin embargo Jesús demuestra Que el si cogió El pan De los hijos Y se lo dio A los perros Porque de hecho Curó A la A la niña De la Sirofenicia En fin El señor No tiene Límites En su bondad La caridad No tiene Fronteras Y esta Nos dijo el papa El exorcismo La liberación De una persona Es una Obra De caridad Una obra Del amor De Dios Una obra De misericordia Muy grande Que se puede hacer Definitivamente Incluso sobre Los no Católicos Allá Nos contaron Un caso Muy interesante Porque en un País De mayoría Islámica El imán Que es como Digamos Como el rabino O el sacerdote O el pastor De 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 esa De esa Fe Islámica Trató De ayudar A uno De su De su Sección Y él Al final Les dijo Dice mire Busquen un sacerdote Católico O sea Interesante Lo contó El mismo Como estábamos De todas partes Del mundo ¿Verdad? Lo contó El mismo Sacerdote Que tuvo Que exorcizar A la persona Pero también Se nos advierte Que aunque Podemos ayudar No por eso Podemos Imponer La fe Cristiana La persona Debe Descubrirla ¿Verdad? El cristianismo Nunca se impone Siempre Se propone Por eso Jesús decía ¿Verdad? No vayan Y obliguen A bautizarse No Vayan Y enseñen A todas Las criaturas El que se Bautice Y crea Libremente Se salvará Y el que no Pues no Ese es el envío De Jesucristo Y por eso Nosotros Tenemos que Atender A todos ¿Verdad? Y proponerles Esa salvación De nuestro Señor Ese amor Inmenso De Jesucristo Que está muy Por encima De todas las obras De los demonios Eso No tiene Ni discusión ¿Verdad? El Señor Con su amor Y su compasión Está muy 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 Por encima De cualquier obra Extraordinaria U ordinaria De los ángeles caídos ¿Qué poder tiene? Porque con lo que usted ha hablado Por algunos Fetevidentes Pueden estar asustados Dicen Oye Pero entonces Como decía En el literario El diablo No va a llevar Pues Entonces ¿Qué poder tienen Esos espíritus Contra nosotros? En realidad Ellos no tienen Ningún poder Sobre nosotros Ellos Piden permiso A Dios Como está En el libro De Job En la revelación ¿Verdad? Bíblica Está ahí En el libro De Job Como él Pide a Dios Permiso Para atormentar A Job Porque era Porque era un hombre Bondadoso Que siempre Glorificaba A Dios Él Y su familia Y Nuestro Señor Le permite Para probar Que en realidad Job Era una persona Buena Que era incapaz De renegar De Dios Y ahí se ve Toda su debilidad Todo Es bueno Que lean el libro En familia Por ejemplo Leer Esos Libros Bíblicos Es maravilloso La palabra de Dios Es un gran arma Contra el demonio Por eso En los exorcismos Siempre se lee Un salmo Siempre se lee Un trocito Del evangelio Y es interesante Como los demonios Repulsan La palabra de Dios ¿Verdad? La gente A veces me pide Padre Pero hay alguna oración O algún rito O alguna cosa Que pueda hacer Para Ir a la Eucaristía Rezar el rosario Leer la palabra De Dios ¿Sí? Porque el amor De Dios Está ahí Está en En su presencia Real En la En el pan Consagrado Pero Si nos hemos Apartado De él No le damos Importancia Entonces Estamos Como desprotegidos Como En una noche Que no Que no Amanece Tenemos que Buscar al Señor La protección De la Virgen También es Incalculable No puedo Detenerme Tanto Pero si ¿Verdad? Se los aseguro Es impresionante Yo siempre uso La medalla De la Virgen La gente Y bueno No es que es malo Ni que esté prohibida Pero la gente Se ha rodeado Desde la medalla De San Benito Sepan que El demonio Le importa Nada con San Benito Le importa Es la cruz Que tiene atrás Esa si Le molesta Pero La medalla De San Benito No la dio San Benito Él no la conoció La hicieron Muchos siglos Después De su muerte Como 400 O 500 Años después Pero esta La medalla Milagrosa Si la dio La Virgen Viene del cielo Esta Y esta es la que Detesta el demonio Yo le doy a todos Mis atendidos Y a sus familiares Les doy medallas Milagrosas Bueno Padre Tenemos que hacer un cambio Pero le adelanto A nuestros televidentes Que hay una duda Que me quedó Porque efectivamente Usted dice que no tiene Ningún poder Pero sin embargo Si hay gente Que son afectadas Entonces tiene que Tiene que pasar algo Para que eso se dé Así que hablamos Después del cambio Muy hermanos Estamos de vuelta En este programa especial Interesantísimo Donde vamos a hablar De Halloween Calma Pero hemos estado Haciendo una introducción Porque efectivamente Tenemos al padre Chemita Que es un especialista Y queríamos aprovechar Para que todos Nos ilustremos Y ya nos habló De un poco De lo que es el exorcismo También nos habló De que la existencia De los demonios Es real Que la iglesia católica Reconoce el exorcismo Y la existencia De los demonios Que hace poco Tuvo un congreso Donde incluso estuvo El papa Y hablaron De varios temas Pero como dije Me quedó una duda Porque él nos enseñó Hace poco De que el demonio No tiene ningún poder Que lo hace todo Por permiso de Dios Pero sin embargo Nos está diciendo Que si hay gente Que es atormentada Por el demonio Entonces algo No me cuadra ¿Qué es lo que pasa padre? Porque entonces Unas personas sí Y otras personas no Sí Muy interesante Y muy buena la pregunta Lo que pasa es que Hay obra ordinaria Del demonio Y obra extraordinaria La obra ordinaria Hasta Cristo La quiso sufrir Las tentaciones Y el demonio tienta Nuestro señor Sabiendo que no llevaba chance Pero para darse La soberbia El tupé De haberle propuesto Convertir las piedras En panes De haberlo invitado A adorarle Para darle Todos los tesoros Y reinos De este mundo Para tentar a Dios Tirándose De arriba del templo Cosas así Raras Que nos llegan A la mente Son tentaciones Eso es ordinario Todos tenemos Que estar en esa lucha También Es ordinario Las infestaciones ¿Por qué? Porque Lamentablemente Nosotros tenemos De Dios El don de la libertad Y nosotros Aunque él No tiene ningún poder Sobre mí Pero yo Mis familiares No sé Mi enemigo Mi vecino Podemos abrir puertas Una puerta muy grande Que abrimos todos Lamentablemente Es el pecado Y el pecado No es solamente El pecado sexual Que hay depravaciones Y cosas horribles Pero también El chisme La vulgaridad La lejanía De Dios No me importa Si es domingo No me importa Para ir a misa Nada Tengo un niño Tengo familiares Van creciendo Cero bautismo No me interesa ¿A quién estoy llamando? No a Dios Estoy abriendo la puerta A Satanás Para que entre en mi casa Antes que siga Porque Dijimos que Yo quiero hacerle la pregunta Pero es que Nada más hay dos opciones No hay una tercera opción O se está con Dios O con el diablo Porque Hay gente dice No Que yo no estoy Ni con Dios Ni con el diablo Eso es lo que quiero preguntar Porque usted me está poniendo Como que nada más hay dos opciones Sí Lamentablemente Es así No puedo estar en las dos aguas O en la mitad Tengo que hacer una opción por el Señor Y la obra extraordinaria Son esos ataques Que hasta los santos Lo han sufrido Nada más hay que ver La vida del padre Pío Por ejemplo O la vida extraordinaria Ojalá La puedan conocer De esa santita carmelita Que era árabe La arabita Santa Mariam De Jesús crucificado Otra muy conocida Atacadísima De los demonios Fue Santa Gema Galgani Que No pudo ni entrar al convento Porque los ataques Eran tan grandes Que las pobres Monjitas Pasionistas No la podían tener En el convento Y sin embargo Una gran santa Que murió a los 33 años Con las estigmas de Cristo O sea Estoy queriendo dar respuesta A eso De que Bueno Él no tiene ningún poder Sobre nosotros Pero en el gran misterio De Dios ¿Por qué permitía Que Que Jesús fuera tentado? ¿Por qué dice el apocalipsis Que a la mujer Que es la virgen El dragón La acechaba Aunque nunca La virgen Cedió a él Pero el acecho De él Si estaba ¿Verdad? Es bíblico Y Es más Dice también El apocalipsis Que en despecho Porque ella lo despreció Y Y no pudo tragarse A su hijo Entonces Con su cola Tumba Un tercio De las lumbreras Del cielo Eso tiene un significado Son los ángeles Los que lo siguen a él Solamente son un tercio Vamos a ponerlo En números Que fueran Tres millones Son muchos más Pero vamos a suponer Que fueran Tres millones Bueno El demonio Arrastrado A su mal A un millón Los otros dos millones Son ángeles buenos Son ángeles fieles A Dios Que continuamente Ven su rostro Como dice Jesús En el pasaje De Natanael Verá Verás A los ángeles Que contemplan El rostro de Dios Padre Entonces Puertas Abrimos puertas Usted mencionó Varios Él Habló del pecado Habló de la lejanía De Dios ¿No? ¿Qué hay de esos Ritos Y Y cosas como esas ¿Qué cosas No se deberían hacer Para abrir puertas? Es que Es que vienen otros Yo solamente Les mencioné Esos dos primeros Que son Digamos así Los más Los más comunes El pecado Que todos lo tenemos Pues porque Si bien no pecamos Dice No es que yo no mato Y no rojo Pero Pero si Le tengo Rencor A alguien ¿Verdad? El rencor Dice San Ignacio Loyola Que nuestra alma Es como un castillo Claro Él tenía que hablar así Porque era lo que se vivía En su tiempo En la edad Él es del siglo XVI ¿Verdad? Y era soldado Convertido Dice que el demonio Nos rodea Porque no puede entrar Porque tiene el foso Del agua Del bautismo La persona bautizada Él no puede Abordarla Pero Rodea Nuestra alma Como rodear Un castillo Y la mínima Rendijita La grieta Que se haya abierto En las murallas Del castillo O si bajamos El puente Él toma la flecha Y la tira O peor O si bajamos El puente Ahí vamos Entonces Peor Cuando ya la persona Cuando ya la persona El demonio No tiene poder Sobre nosotros Pero la persona Hace pacto Con él Le entrega El alma Imagínese Entonces Si está perdida Totalmente Porque ya se metió En la boca El lobo Voluntariamente Porque Ha hecho Un mal uso De su libertad Y hay Montones De rituales Y de cosas Ahora que hemos estado Con exorcistas De todas partes Del mundo No crean Que lo único Que existe Es el vudú La santería Y las macumbas También hay Las cábalas Que es Brujería judía Y también hay Esoterismo En China Y en Tailandia Que no es vudú Y está La meditación Porque Mire Hay que ser claritos El demonio Ha sido tan astuto Que primero Con la herejía Protestante En el siglo XVI También Estamos hablando De San Ignacio Y de Santa Teresa Que viene la fiesta Y todo eso Que este año Ha sido Año santo Porque el 15 de octubre Cayó Domingo Entonces El Papa Ha decretado Año Teresiano Por ejemplo Todos estos santos Estaban en un siglo Donde Donde Se Se dijo Se intentó Decir Cristo Si Iglesia No Yo no Obedezco A la iglesia Yo no Obedezco Al Papa No pero Es que El obispo Diga Que obispo Ni que San obispo Yo me mando Solo Porque yo Estoy con Cristo Cuidado Porque Es una puerta Terrible Para el demonio Aunque Digamos Que estamos Con Cristo Pero si No estoy Con su iglesia Es terrible Lo que estoy Diciendo ¿Verdad? Después Con los siglos Y bueno Vino la revolución Francesa Y todo eso Entonces Que La masonería ¿Qué dice? Dice Bueno Hay Dios Hay un arquitecto Hay un organizador Del mundo Hay un ente No sé qué No, no, no Dice Pero Cristo No Cristo es un personaje No sé qué Este Ahora tenemos Incluso Agrupaciones Religiosas Que para ellos Nada más Es el Dios No hay Jesucristo No hay Espíritu Santo No hay nada ¿Verdad? Y lo peor Que es lo que Estamos viviendo Actualmente Ya lo peor Que es la puerta Más grande Que hemos abierto El demonio Es bueno Yo tengo Una espiritualidad Y me la tienen Que respetar Pero yo Religión No No Para poder Estar con el Señor Tiene que haber Religión Yo me Ligo Me religio A Dios A su amor A su enviado Jesucristo Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Que Él ha derramado Sobre nuestros corazones Si no hay eso El demonio Hace bingo Con toda la gente ¿Verdad? Hace Japay Como se decía antes Entonces Padre Yo creo que nos ha enseñado Las barajas La suerte El horóscopo Todas esas cosas son Y mencionaste muy bien El reiki El yoga Que parece algo tan bueno Incluso para la salud Para La meditación Que no que yo salgo Que no que las chakras Que no que Las piedras Los cuarzos Que tengo la casa llena De piedritas Porque eso Los ajumerios A los demonios Les importa Tres pepinos El humo Bastante humo Tienen en el infierno ¿Verdad? Así que Dice No Padre Es que estoy comprando Mis inciensos Para que me lo bendiga Porque el Viernes Santo El Viernes Santo Ni en la iglesia Se quema incienso Porque no hay misa Todos esos son Engaños de Satanás ¿Verdad? Amarrarse cositas rojas A los bebés Los veo a todos Amarrados A los pobres chiquillos Hasta en el bautismo Pero ¿En qué creo? ¿Qué es lo que tiene Realmente poder? ¿Qué es lo que me limpia? Una mata de ruda Un 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 hilito rojo Aunque tenga medalla De San Benito O el Santo Bautismo Que me hace Hijo de Dios Limpio Del pecado Por la sangre Del Señor Parte De la iglesia De Jesucristo Eso no tiene Comparación ¿Verdad? Pero el demonio Nos engaña Con toda Esa Siempre Sábila Porque entonces Esto Los males Que le vienen Lo coge La matita Eso es Por eso se llama Superstición Porque lo que Solo puede hacer Dios Se lo atribuyo A una cintita A una matita A un pájaro seco A unas barajas A un ramito Colgado detrás De la puerta Puro engaño Puro engaño Solo Dios Es grande Solo Él es poderoso Más nadie Gracias Padre Entonces vámonos A un cambio Ya me anunciaron Que vamos a un cambio Sin embargo Quisiera yo Aportar De que Hermano Católico Recuerde Los sacramentos Lo tenemos A la disposición La confesión Frecuente Queremos confesar Una vez al año Digo yo Cuanto pecado Hacemos en una semana Por ejemplo La comunión Frecuente La oración Frecuente La lectura De la Biblia Son cosas Que tenemos Al alcance A la mano Y queremos Buscar cosas Extrañas Cosas Raras Para Diríamos Alejar Al enemigo Como me gusta A mí llamarlo Al enemigo De nosotros Pero Padre Usted ve La figura Que tenemos Aquí en FTV Yo le quiero Preguntar de eso Porque pronto Así que en el siguiente Bloque Yo quisiera que nos Hablara un poco Acerca de esta fiesta Que se llama Halloween Quédense con nosotros Y esa es una De las puertas Que abrimos Halloween Halloween Muy hermanos Este programa Ha estado Cantente Interesante Estoy emocionado Estaba hablando Con el Padre De Tras Batidores Y estamos Felices De poder compartir Con ustedes Ahora quiero Hacerle la pregunta Padre Lo que prometimos Sobre esta Imagen Que tenemos Atrás Sobre Halloween Padre Yo le voy A ir directo Al grano Es una fiesta Inocente Donde niños Se disfrazan Que malo Tiene eso Si Definitivamente El demonio La ha disfrazado De inocencia Pero no es Ninguna cosa Inocente Para decirlo Claro y pronto Es una burla De la víspera De todos los santos Es una burla Del demonio A la fiesta De todos los santos Entonces Él ha querido Contrarrestar Esa Esa fuerza De los hijos E hijas de Dios Que son propuestos Por la iglesia Verá Como modelos Y que Y que con la gracia Del Señor Le vencieron Porque no crean Que los santos No fueron tentados Si Jesús Fue tentado Si el Apocalipsis Nos dice Que la mujer La virgen Fue acechada Por el dragón Se pueden imaginar El resto De sus hijos Verá Como dice Que tumbó Un tercio De las lumbreras Del cielo Pero se fue A hacerle la guerra A los hijos De la mujer Ya es la iglesia Es María Pero es la iglesia También Verá Los hijos De la iglesia Y los hijos De la iglesia Somos tú Que me estás Escuchando Y yo Que soy sacerdote Y Roquel Que está aquí Con nosotros Y en fin En la La fiesta Tiene un origen En En las Hechicerías Medievales Y también En los ritos Druidas Verá No es Ninguna cosa Santa Ni ninguna cosa Sagrada Estas cosas Surgieron En la edad Media La Brujería Fue terrible En esos Años Bueno Ahora también Pero Pero en esos Años Porque estaba Rodeada Como de un Oscurantismo Por eso Por eso Por eso que a veces Hemos caído En el peligro De pensar De que Eso del Diablo Y brujerías Y cosas Era como Del tiempo Medievo De los cuentos De Blancanieve Y de la Bella Durmiente No 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 Eran cosas Reales Eso que hablan Los cuentos De hadas Tiene su base En las Tradiciones Antiguas De Alemania De Y de Europa Y también De América Incluso también De Oriente Los cuentos No surgen Así De la nada Tienen una base Y estas cosas De que Manzanas Envenenadas Hechizos Que solamente Se rompen Con una Demostración De verdadero Amor Cosas así Que parecen Cosas raras Sin embargo Son verdaderas El demonio No soporta El verdadero Amor Por eso Así como La Eucaristía Y el Rosario Son armas Poderosas Con la palabra De Dios Y los sacramentos También Las 14 Obras De misericordia Cuando la persona Practica La misericordia El demonio No puede No puede Entonces La fiesta De Halloween Es Un disfraje Es una burla De esos Héroes Del amor Cristiano Que son los santos Y que es el Primero de noviembre Entonces La víspera Se celebraba Con mucha pompa Y todavía también Como es una solemnidad Tiene primeras vísperas En la liturgia De la iglesia Pero El demonio No podía soportar eso Y entonces Ha inventado Todas estas cosas Disque de disfraces Y de cosas Que ha hecho Incluso Ha habido Cosas Horribles En los Estados Unidos Que es donde más Se desarrolló Y no sé Por qué Los otros países Latinoamericanos Hemos absorbido Una fiesta Que no es para nada Latina No No es nuestra Y por ejemplo Niños que murieron Porque Personas malvadas En los confites Que daban En los dulces Metían trozos De vidrio Y cuando ya El niño estaba Atorado Se morían Todo eso Está documentado También Es cierto Es cierto No es cosa De las películas Ojo Porque no es cosa Nada más De las películas Los ritos Satánicos Incluso Con Ofrecimientos Humanos De una Muchacha Virgen Que no haya Tenido marido Verá En una Un rito Satánico También está Documentado Hasta por Por los cuerpos De policías De muchos países Y asesinatos De bebés Y otras cosas Horribles Que no No me atrevo Por Respeto A la audiencia Tener que decirlas Aquí Incluso son cosas Asquerosas ¿Verdad? Que creo que no es el medio Para Para comentarlas Pero Pero les puedo decir Pues que son cosas Horribles Y asquerosas Entonces Una persona Que celebra Esta fiesta Estaría Como hemos aprendido Abriendo una puerta Efectivamente Y quizás Hasta Hasta Inocentemente O como decimos En Panamá Tontamente Porque dice No es para que los niños Se diviertan Para Voy a comprarles Un disfraz De no se que De bruja De hada De no se que De perro De lo que sea Y mire A quien va Más dirigido Este mal A los niños A los niños Sin embargo Hay otras cosas Bueno Iniciativas Pastorales De buenos sacerdotes Y cada vez Cada año Veo que Que cobra más Interés Es hacer que los niños Se disfracen Porque es un Pues es un Acto divertido Disfrazarse de algo Pero disfrazarse Por ejemplo De santos O de los santos Que más les han gustado Y de verdad Que es curioso Porque ve uno Las madres Teresa Los Los San Juan Bautista Los No se Los Los padres Pío Los Los niños Pues los padres Pío hasta con sus Llaguitas Todo eso Es interesante Para llevar la contraria Y volverle A la fiesta Su verdadero sentido Es la víspera De todos los santos No es cualquier día El que El demonio Ha inventado Esta fiesta Para llevar La contraria A A nuestra fe ¿Verdad? Padre Usted ha mencionado Varias veces El término No es película ¿Qué nos puede decir Usted de las películas De demonios Ay ya está Blasfeman ya Porque yo he visto Una película horrible Sobre la Virgen María Que decía Que era un demonio disfrazado Ahora la monja ¿Qué nos puede decir De esas películas? Hemos hablado De las puertas Que se abren Bueno Una puerta Lamentablemente Es el cine ¿Verdad? Sin embargo Una película buena O de la vida De un santo Las tienen que quitar Porque la gente No va Se ha desarrollado Como un morbo Si la película Me habla De cosas malas De cosas Horrendas De crímenes Espantosos De depravaciones Sexuales Horribles De cosas así A esa A esa es la que voy ¿Qué pasa? La fe La fe Es un don Que recibimos De Dios En el bautismo Recibimos Tres virtudes Por eso se llaman Teologales Porque vienen De Dios Yo no puedo Creer por mí mismo Yo no puedo Vivir la caridad Por mí mismo Yo no puedo Tener esperanza Por mí mismo Ninguna de las tres Tiene que dármelas Dios Y yo las trabajo Entonces Pero si yo Mato mi fe Si yo mato Mi esperanza De ir al cielo Viendo todas Estas cosas Horrendas ¿Verdad? Y llevando A mis niños Llevando La gran Multitud De adolescentes Bueno Como ahora tienen Tanto acceso A los medios A la tecnología Atender Tendemos Jóvenes Completamente Infectados Infectados Por los demonios A través De Las redes A través De los medios Y a través Del cine Hombre Si hay cine También muy bueno Y muy valioso ¿Por qué será Que Que siempre Preferimos Eso Es Es un Morbo Es una Una Inclinación Al mal Horrible La que La que Estamos Dando rienda Suelta Allá en el Congreso De Roma De los Exorcistas A nivel Mundial Nos dieron También varios Videos Y como Por ejemplo Hasta en Roma Por las Cámaras De seguridad Se han visto Profanaciones De las De las Iglesias O de las Basílicas Porque Los muchachos Después Han confesado Que eso Lo vieron En El cine Y han Querido Probar Que el Demonio Le diera Poderes Imagínense Todos Iba a decir Pelaitos Que es Muchachitos Pues Jóvenes De Diecisiete Veintidós Años La vida Destrozada Entregada Al demonio No Hay que Tener Mucho Cuidado Mucho Cuidado Verá Es terrible Esta fiesta De Halloween Es Uno De esos Ingredientes Porque no vamos A decir Que es el Único Y es lo Más Satánico Que existe Pero si Es uno De esos Una De esa Lista Mire padre Y esas Películas Tienen Una Conotación Desesperazadora Porque si Te se da Cuenta No se Si te ha tenido La oportunidad De ver Alguna Pero Siempre Presentan Al hombre Solo Con el Tras Demonio O el Demonio Los espíritus Vienen Y lo Destrozan Y no hay Quien los Defienda O sea No hay Dios Si hay Demonio Pero no Hay Dios Entonces Y la Gente Que muchas Veces No tiene Formación Se lleva Esa Imagen De que Está Solo Al Demonio Y Dios No Actúa Ni Existe Si Efectivamente Esas Películas Como son Obra Del Mismo Demonio También Han Impedido Hemos Atendido Personas Que están Bien Mal Bien Atacados Dice Padre Llevo Tres Años Intentando Venir Pero Estaba Aterrorizado Pensando Que Iba A llorar Sangre Que A usted El demonio Le iba A romper La cabeza Dice Ahora Que usted Me ha Hecho Las bendiciones Que manda La iglesia Los familiares También lo dicen Que paz Que fuerza Del amor De Dios Que diferencia Con esos Esos Exorcismos Que vemos De 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 No sé Quien O Incluso De 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 sacerdotes Que no Están Delegados Por los Obispos Y los Hacen Que Diferencia Padre Dijo Claro Porque Aquí se Sigue Solo El ritual Firmado Firmado Por San Juan Pablo Segundo No es Cualquier Oración La que Hacemos El demonio Reconoce Perfectamente Cuando es Una cosa Hecha Con el amor De Cristo En su iglesia Que cuando es Una cosa Hecha Inventada Verá Que es lo que se ve En las películas Y esas personas Han tardado Dos Tres años En ir Porque estaban Horrorizados Pero Han tenido que ir Porque las cosas Seguían Y eran cada vez Peor Y dice Bueno ya Para lo que me pasa Mejor es que me pase Lo que sea Y se dan cuenta Que no era así ¿Verdad? Que al contrario Entonces El Señor Les da su paz Entonces El Señor Los libera Aunque Depende De una cosa Que no puedo Explicar Y no podemos Porque entra Dentro del misterio De Dios Hay personas Que en 15 minutos Se han liberado Y hay otras Que hemos estado Atendiéndolas Tres años Cuatro años Y al fin Y una cosa bonita Que iba a decir Porque Mi ángel de la guarda Me la recuerda Casi siempre Las liberaciones Más grandes Se dan El 8 de diciembre Como un regalo De la virgen Muy interesante Lo que les acabo De decir Incluso Hemos tenido casos En que No hemos atendido A la persona El 8 de diciembre Pero la persona Nos llama O nos escribe Padre Anoche Entre el 7 Y el 8 Entre las 2 Y la 1 Sentí como que Se quebró Un Un frasco Dentro de mí O se rompió Un alambre Y estoy Completamente Liberado Y lloran De alegría Digo bueno Hoy es 8 de diciembre Vaya a darle Gracias A Dios A la virgen Y en algunos Casos En algunos casos A través De los medios Que bueno Los medios También sirven Para cosas Muy buenas Estamos comunicados Con el santuario De nuestra señora Fuera de Lourdes Y los 8 de diciembre Allá Se Por una donación Le ponen Una rosa blanca A la virgen En la gruta Y eso se llena Se ve a través Del internet ¿Verdad? Cuando Están las misas Los rosarios El 8 de diciembre Amanece todo Como si fuera nieve Todo lleno De rosas blancas Del mundo entero Bueno Me ha sucedido Varias veces Que por internet Digamos Ahora A finales De noviembre Digo Encargo Una rosa blanca A la virgen Por fulano De tal Por menganita De cual Por no se quien Oye Y esas tres O esas dos personas Se liberan Ese día Es un misterio Que no Podemos explicar Pero lo que Si estamos seguros Es que Los demonios No quieren saber De la virgen Eso si es cierto Padre Se nos acabó El tiempo Lamentablemente Nos puede dar Un minuto Su mensaje final Para nuestro Pueblo Panameño Hay un canto Muy bonito De la renovación Carismática Que dice El amor Del Señor Es maravilloso El amor Del Señor Es maravilloso Y es verdad El amor Del Señor Es el que vence Al mundo Es el que vence Al demonio Es el que vence Nuestro pecado El amor Del Señor Ese que cantó La virgen Cuando Santa Isabel La declaró Dichosa Bendita Entre todas Las mujeres Que contesta La virgen Engrandece Mi alma Al Señor Magnifica Mi alma Al Señor Y se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha hecho Maravillas Su potente Brazo Me ha defendido No hay más El amor Del Señor Es maravilloso No hay Diablo Que se presente Ni hay Poder infernal Que pueda Contra el amor De Jesucristo El amor Del Padre Celestial El amor Tierno Y puro Del Espíritu Santo No hay Ni comparación Entre el amor Del Señor Que es maravilloso Y cualquier Obla maligna O maldad O pecado De parte De nuestra miseria Y de nuestra De nuestra Pequeñez humana Muchísimas gracias Padre Y a todos ustedes Por acompañarnos Ha sido una verdadera Delicia Poder compartir Con el Padre Chemita Y todo lo que Nos ha formado Nos ha enseñado Y yo quisiera Dar una pequeña Conclusión Creo que De todo esto Saquemos De que No hay Dos opciones Hay una sola opción Que es Dios Y que debemos Ya tomar una decisión Radical Por él Y abandonar Todas las cosas Que no sean Dios Y no tengan que ver Con Dios Porque Como hemos visto Nos ha dicho muy bien El Padre Las consecuencias Son lamentables Y funestas Entonces busquemos El camino Como dice El Padre Del amor del Señor Que es maravilloso Bueno ha sido Un verdadero privilegio Compartir con ustedes Un programa más Aquí este especial Sobre Halloween Y muchas otras cosas Que el Padre Nos ha aportado Les pido Que se mantengan En sintonía De FTV Y de parte de nosotros Le pedimos A Dios Que los bendiga A todos Hasta pronto Halloween Halloween ¡Suscríbete al canal!